Este establecimiento se encuentra en el canal de Barra, entre la laguna y el mar, dentro de un parque agradable. Ofrece apartamentos independientes con conexión wifi gratonita y kayaks de alquiler. Los apartamentos del Quintadá Margen disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, zonas de estar y de comedor, cocina equipada con nevera, fogones y horno y baño privado con ducha. El Quintadá Margen se halla a 1,5 kilómetros de la playa Praia Mole, a un kilómetro de lugar de interés local de Barra d'Alagoa y a 20 kilómetros del centro de la ciudad de Florianópolis y su estación de autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com SEMO DE человек en takotómizados. SEMO DE quasi. SEMO DE BOX Y A mehr hated hours en tv.com